Hola, bueno, para los que no me conozcáis, soy Pedro Primo, soy el técnico del Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera que ha estado coordinando junto con los técnicos de Diputación el proyecto del Plan EVE, en su edición de 2022, que ya es la novena edición de este programa, y vamos a dar paso al acto de clausura de las prácticas no profesionales que terminan ahora, después de tres meses, realizando las prácticas. Voy a dar paso a la diputada Yolanda, pero antes quería agradecer primero a todos los jóvenes que habéis estado realizando las prácticas y que habéis hecho con mucha diligencia y, según me cuentan las empresas, también con mucha profesionalidad, y, por supuesto, también a las empresas que han participado, que también, evidentemente, han puesto su granito de arena para que vuestra formación de cara al mundo laboral sea la más completa posible y que estoy seguro también que se han beneficiado de teneros allí entre sus empleados. Pues ya, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un lujazo y un placer estar hoy aquí en Nerva con el compañero, que además me ha enseñado el museo, así que he tenido una visita privilegiada. Por supuesto, daros a todos la enhorabuena por haber participado en este proyecto de la Diputación Provincial de Huelva, pero que no sería posible, como bien ha dicho Pedro, sin la colaboración, sin la aportación, sin la mano que se echa desde el Grupo de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera, en este caso, de los propios ayuntamientos y, por supuesto, de las entidades colaboradoras, las empresas, todo el tipo de entes, porque tenemos empresas y tenemos organismos ya no públicos, pero sin ánimo de lucro, que colaboran en esa primera oportunidad que se os da. Desde la Diputación Provincial de Huelva, lo que se plantea cuando hace nueve años ya que inician estas becas EVE es dar esa primera oportunidad. Yo creo que el nombre está bien puesto en ese sentido, porque es verdad que salís al mercado laboral una vez finalizáis, en vuestro caso, vuestras carreras universitarias y lo primero que se os pide es una formación y una experiencia laboral. En la mayoría de los casos es casi imposible, porque sin esa experiencia no te contratan, pero si no te contratan no vas a tener la experiencia. Entonces, eso es lo que se pretendía y año tras año hemos visto los resultados tan positivos que ha tenido la puesta en práctica de estas becas, primero porque es una fórmula de que tengáis esa experiencia que, como os digo, os van a pedir en todos los sitios, de que de alguna manera también tomáis contacto con lo que es la vida laboral, normalmente en el ámbito que habéis estudiado, y sobre todo, bueno, pues tener también ese recurso económico que, bueno, que también a nuestra… y lo decía nuestra edad, fíjate tú, a la vuestra, pues se hace ya necesario pues ir teniéndose ese poquito de independencia. Nos gustaría que fuera más, nos gustaría que fuera más tiempo, pero bueno, que sean organizados de tal manera para que puedan ser más jóvenes de la provincia, los que puedan acudir a estas becas de práctica, y sobre todo, tomar ese contacto con las empresas, con las entidades que os acogen, que en la mayoría de los casos, muchas veces, pues se quedan trabajando, las personas que participan de estas becas en las propias entidades, en las propias empresas. Si no, no pasa nada, porque esa experiencia os va a abrir puertas y estamos seguros de que vais a conseguirlo en breve, seguro. Sois una cantera de gente bien formada, que tenéis vuestra carrera universitaria, que tenéis un mundo por delante, que tenéis que contribuir a que nuestros pueblos no se nos vayan quedando atrás, no se nos vayan quedando vacíos, porque es otra lucha de las que tenemos y creemos que es necesario potenciar, la única manera de potenciar que la gente no se vaya de los pueblos, sobre todo de los pueblos tan magníficos como tenemos en el entorno, Salamea, El Campillo, Nerva, Río Tinto, no voy a decir ninguno más, pero que no se me enfade nadie, ¿vale? Y porque además son pueblos fantásticos que de alguna manera sí tienen posibilidades. Hoy día, sobre todo con las nuevas tecnologías, hay posibilidades de trabajo hasta en el rincón más chiquito del mundo, así que en nuestra provincia no puede ser menos, así que hay que trabajarlo y tenemos nosotros que estar concienciados de que no podemos dejar caer ninguno de nuestros pueblos de la provincia porque tenemos esta característica tan maravillosa y en esta cuenca pues tenemos estos colores y este paisaje tan bonito y estos pueblos tan maravillosos en los que vivir y esperemos que en los que trabajar, que es lo que al final queremos todos y todas. Pues como digo, desde la Diputación se ponen en marcha estas prácticas y se seguirán poniendo en marcha. Los resultados, como digo, han sido muy positivos y creemos que van a seguir siéndolos. Tanto en esta beca de primera oportunidad como en lo que estamos haciendo con empresas concretas. Tenemos ya los específicos en los que normalmente no son titulados las personas que acceden a ellos, sino que son personas sin cualificación, que es otro de los apartados que también hemos querido trabajar desde la Diputación Provincial de Huelva porque entendemos que también tienen ese hito tan difícil de coger esa experiencia cuando ni siquiera tienes una formación de base. Y se trabaja con distintas empresas y hasta ahora también ha funcionado muy bien. Así que animaros, que animéis en la próxima edición a compañeros y compañeras para que seamos capaces de meter más gente en este sentido en el mundo laboral y por supuesto muchísima suerte en vuestras vidas porque estamos seguros de que la vais a tener porque sois gente preparada y gente que podéis comer en el mundo. Así que aprovechadlo y por la Diputación para lo que haga falta y esté en nuestra mano podéis contar sin problema ninguno. Y muchas gracias, alcalde, por habernos cogido. Me toca clausurar, pero me gustaría en vez de hacer lo de siempre, terminar de otra manera. A mí me gustaría que ya que habéis sido vosotros los protagonistas, que alguien, los que queráis, como si queréis todo, pues no digáis cómo ha sido vuestra experiencia, qué le echáis de menos, qué os gustaría que cambiara, porque esas cosas también son buenas a la hora de que sí hay que modificar algo. Y al igual, pues estoy viendo aquí gente que han tenido a la… en fin, algunas. Veo gente de Fundación Diagrama, veo gente también de la Junta Directiva, de la ADR, de la Vicepresidenta. Gracias por acompañarnos. Así que yo me gustaría que arrancarais diciendo qué os ha parecido, qué estáis de menos, qué os gustaría. Alguien que se atreva, venga. Venga, Natalia. Bueno, decirlo primero que he salido un poco de representación de mis compañeros, porque no me importa hablar ante ellos y también han estado de acuerdo, por supuesto. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que esto ha sido una muy buena oportunidad, independientemente de si nos ha dado frutos laborales o no, pero ha sido una experiencia que creo que nos va a hacer bastante provecho y que nos va a abrir puertas ya no laborales, sino como personalmente. Y yo creo que todos pensamos que, aparte de la buena experiencia, nos hemos llevado buenos aprendizajes y unas buenas prácticas que, por lo menos mis personas, me han enriquecido bastante. Y nada, yo la verdad, de nuevo agradecer la oportunidad y si tuviera que dar algún punto negativo acerca del proceso de estos meses sería, más que nada, el tema un poco de la organización del empiece, de cuando empezaban, que es verdad que estuvimos ahí un poco de ambigüedad, de ahora sí, ahora no, se retrasó. Y el tema un poco de los pagos, de los atrasos, más que nada, que, bueno, es algo que al final se ha solucionado y que puede pasar en cualquier aspecto y en cualquier ámbito. Y nada, yo da las gracias, creo que mis compañeros están de acuerdo también en que dé las gracias y nada. Bueno, pues vamos a clausurar ya. El Grupo de Desarrollo Rural, y no me canso de decirlo, no es ningún invento, no es ninguna fábula. Los grupos de desarrollo rural son las herramientas que desde Europa se diseñaron para llevar el desarrollo a las zonas rurales, en este caso de los países que en aquellos entonces nos convergíamos y que de momento también lo seguimos teniendo. Las políticas de Europa, de ayudas europeas, pues una de esas ayudas, de una parte de esas ayudas, se gestionan a través de estos grupos. Estos grupos no son algo que no se puede uno acercar, ni que no sabemos lo que es. El grupo físicamente está en Río Tinto, pero se nutre tanto de empresarios privados como de entidades públicas. Por lo tanto, os animo a todos a participar. A vosotros que acabáis de terminar esta huelva experiencia basada en el empleo, que es lo que significa EVE, pues que os animéis y que no solamente ahora que habéis empezado en el mundo laboral y habéis visto que es el mundo laboral, el mundo laboral tiene muchas salidas. El emprendimiento también es una de ellas y el grupo de desarrollo rural está para eso también, para ayudar a aquellos emprendedores que habiendo ya visto cómo funciona este mundo, se estén pensando en que pueden emprender su propio viaje a la hora de ejercer, pues, esas disciplinas de manera autónoma o montando una empresa con más herramientas, como pueden ser en este caso los CADE, que hagan que de verdad nuestra comarca, en la que vivimos, en la que sois todos los que habéis estado participando, pues, si hay los propios actores de vuestro futuro, pues, muchas veces nos empeñamos en esperar a que nos vengan a dar algo cuando la solución está en nosotros mismos. Aparte de eso, pues, deciros que el Grupo de Desarrollo Rural va a seguir peleando, que efectivamente esta novena edición ha sido la más complicada de todos, sobre todo para empezar, problemas burocráticos, eso que los que nos dedicamos a la Administración Pública nos empeñamos en enredar muchas veces, en poner más trabas que soluciones, cuando la Administración está para eso, para administrar a los ciudadanos y procurar soluciones, no problemas, pero hay veces que no se consigue, sino que se consigue el efecto contrario, por lo tanto, señora diputada, toma nota de que estas cosas hay que corregirlas. Y que en estas comarcas, que muchas veces se piensa en igualdad y en simetría, las comarcas que partimos con un déficit, nuestra comarca partía con un déficit sobre todo de las crisis mineras, las ayudas tienen que ser asimétricas, porque si no son asimétricas nunca vamos a llegar a converger. Y de eso tenemos un clarísimo ejemplo en cómo funcionan o han funcionado las políticas europeas. Las políticas europeas trasvasaban más recursos a aquellos países que no convergían, porque si lo hacían de manera igualitaria, probablemente la brecha cada vez sería más grande. Para acortar esa brecha y llegar a converger, tenemos que hacer políticas asimétricas. Y a la Diputación, que yo sé que tú estás en ello, porque también eres y has sido alcaldesa de un pueblo, pues hay que hacer ese tipo de políticas para que de verdad lleguemos a converger y el territorio sea sostenible, tanto en lo que son políticas de empleo, sociales, laborales, medioambientales, tenemos que hacerlo así. Yo me alegro y me alegro que tú hayas subido aquí arriba a decir tu experiencia. Me hubiera gustado que hubierais animado a alguna más, pero bueno, si habéis decidido que tú eres la que lo hacía, pues me alegro, me alegro que os haya ido bien. Probablemente al igual, esta no ha sido de las veces que más se haya quedado la gente en las empresas donde ha hecho las prácticas, quizás la coyuntura actual no la ha permitido, pero es verdad que habéis tenido vuestro primer contacto con ese mundo laboral, que habéis visto la realidad de las cosas, no lo que os contaban en vuestras universidades o en vuestros institutos, sino que habéis visto cómo funciona el mundo real y que hay una gran cantidad de expectativas abiertas para vosotros. Así que ánimo a seguir formándose, a seguir trabajando, a seguir luchando por vuestra comarca y a seguir, evidentemente, intentando dinamizar el sitio donde vivís, que quizás sea lo mejor que a uno le puede pasar en esta vida, que al final pueda desarrollar su proyecto vital en el sitio de donde nace. Lo dicho, muchas gracias y vamos a seguir trabajando por nuestra comarca. Natalia Valle Herrera Adrián Bárquez Molina María Maestra Jiménez Olga Fernández Martín Soraya Lenguas Soraya Lenguas Moría Castilla Romero Moría Castilla Romero Gracias, gracias. Gracias. Marta Dallamoró Estefanía Arroyo Bueno, pues, si alguien tiene algo más que añadir, que decir, pues, si no, muchísimas gracias.